Son muchos los motivos por los que una empresa debe estar en la red. 800 millones de usuarios mensuales en Facebook y alrededor de 500 millones en Twitter son una razón muy poderosa. Todo esto hace que las empresas que quieren estar cerca de sus clientes busquen estar allí. El objetivo de las empresas para utilizar o al utilizar las redes sociales mayormente es para la captación, generar un contenido, un movimiento de noticia o de información. Además, numerosas investigaciones aseguran que los anuncios realizados por las empresas en las redes sociales generan un notable incremento económico, mejoras, beneficios y lo más importante, el reconocimiento, la divulgación y la publicidad. Prácticamente todos los usuarios ya tenemos un perfil de Facebook, de Twitter, de Instagram o cualquier otra red social. Entonces, lógicamente, cualquier cuenta de negocio para pymes o empresas, realmente el que lleguen a ese núcleo y a esa gran mayoría de población y de usuarios, es importantísimo que a través de las propias redes sociales lancen sus eventos, sus productos, sus noticias, etc. Porque es una manera rápida de interactuar con el usuario y es un canal súper eficaz. Por eso, las empresas pueden sacar provecho y ventajas de esta nueva manera de llegar de forma sutil, completa y llamativa a cada uno de los potenciales clientes futuros.